La Asociación Cultural Pedro Vaquero También que nos ha cedido el espacio y todas las cosas Y bueno, siempre nos despedimos con un charro de Aliste Aliste es una comarca de Zamora, Rayana, con Portugal Que dice, no perdáis nunca la llave de la alegría ¡A bailar! Por encima del aro de mi pantero Como veo lo malo, veo lo bueno Acuérdate, madama, cuando te regales La cinta para el pelo, la guilla para el pie Ole, ole, madama, de mi me enamoré ¿Cómo quieres que vaya, que vaya de acá? A por agua la fuente y no me entretenga Que vengo de la bar, de la bar del río Que vengo de la bar, cariquito mío ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Si será grande la mar, que en ella cabe el camino, si en el pecho de mi amante, 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 No quiero tus avellanas, no las quiero, no las quiero, y otros me las dan, levante, tú me ganas el dinero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.